¡Gracias! Vamos a comer unas pizzas Yo quiero ese, ese, ese Este es queso Pero dame el plato, mamá A mí que es un sota normal, con nada A mí que es algo Tome queso, ¿no? Vamos allá Ay, pásame A mí sí quiero, mamá Bueno, en el plato Creo que sí Cuidado Una buena Suscríbete Te sal asted logístico y cambiaron por poco cuando me pillé WhatsApp de 3 y cambiaron por poco de que si no, no hay chelo Estamos en el menino y hace 33 grados Y ya está, full, full, full de higiene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola corazones! Qué pena que no les salude hoy. Bueno, es domingo. En la mañana ya fuimos a Junto, fuimos a la iglesia. Y ahora estamos paseando por Benidorm. Vamos a ver si logramos ir a la playa todavía. Y ahora estamos en una tienda de chuches aquí en Benidorm. Bueno, les deseo un feliz tarde y que disfruten de su domingo. Mientras en la playa de San Juan ya no hay tanta gente, pero la playa de Benidorm está full, full. Si tú puedes ver hasta allá atrás, está full, full de gente. Oh, yeah. Desece y es pasaman. ¿Alguien hizo? Depende. ¿Qué pasa? Dimea. ¿Qué pasa? Me, me, me. ¿Qué pasa? Puedo buscar ahí. Encontramos un lugar de bubble tea. Se llama... ¿Qué? ¿Oukiri? 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 ¿Yolio? ¿Volipoca? ¿Yolipoca? ¿Volipoca? ¿Que? ¡Gracias! ¡Finca a este! ¡Los doblos días! ¡Gracias! 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 ¡No, que sí o que! ¡Vale, gracias! ¡No, que no, que no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!